El 1 de octubre nosotros comenzamos con la primera fase de lo que es la consolidación de cuarteles. Esto es un proyecto que ya desde hace seis meses se venían haciendo los análisis. El motivo principal es el recurso humano, el éxodo. Hemos tenido un éxodo de compañeros de la policía más rápido saliendo que reclutamiento. Eso nos da un porciento negativo. Esa es la primera razón de ser de esta consolidación. A esto le añadimos estructura física. O sea, el precinto Rambla, el cuerpo de ingenieros, recomendó cerrar ese cuartel. Y el precinto Playa, tenemos el problema que cuando hay un evento de la naturaleza, las zonas alrededor del precinto se inundan. Entonces los agentes ni pueden salir del cuartel, ni los otros agentes pueden llegar al cuartel. Pues eso es lo que era el motivo para que se hicieran los estudios y análisis para la consolidación, que es el precinto de Rambla, según Aldevilla, ya eso pasó este lunes. Pasaron cerca de 35 agentes a ese precinto. Esa pérdida que habíamos tenido de la presencia de los policías en la calle, en el patrullaje, hemos logrado con esta consolidación tener cinco patrullas más, uniendo los dos precintos, cinco patrullas adicionales a las que normalmente teníamos en esa labor de patrullaje preventivo. Cuando tenemos una estructura, hay que mantener un personal administrativo para que esa estructura pueda funcionar. Ejemplo, pleado mantenimiento, porque esa estructura hay que limpiarla. Son tres retenes al día, más tres retenes de relevo, son seis retenes, ya son seis personas. El de mantenimiento policía. Mantenimiento siete. ¿Policía? ¿No era preso policía? No, policía también. ¿Era policía? Sí, no tenemos compañía. Es un policía haciendo las labores de mantenimiento. Y ahí tenemos siete. Necesitamos dos encargados de vehículos. De ahí son nueve. Y el personal administrativo, que son los quebran con los ponchadores, las licencias, normalmente eran tres por cada cuartel, para poder sostener el trabajo administrativo. Ya estamos hablando de doce. Esos doce agentes están ahora en servicios de patrullaje preventivo, porque esas labores las está absorbiendo el otro personal, que ya lo hace, al cuartel que nos mudamos.